En el CEC cumplimos 102 años Actualizándote con la nueva credencial Visitándote en tu lugar de trabajo Protegiéndote a través de OCECAT Asesorándote en forma gratuita Acompañándote con beneficios que mejoran tu salario Capacitándote a través de cursos online y presenciales Informándote las novedades y lo que necesitas saber Asistiendote gracias al beneficio de OCECAT Cuidándote con un descuento en medicamentos Recreándote en nuestros predios deportivos Arrasajándote con beneficios en turismo Conectándote a pesar de las distancias Definiéndote a vos y a tu salario Estando al lado de cada compañero y compañera de comercio Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal Más de 100 años cumpliendo Volver a través de OCEC con beneficios que mejoran tu salario ¿Cuánto que mejoran tu salario? En la naturismo que maspaín Gracias.